Hola a todos, sean, perdón, sean bienvenidos a esta nueva partida de Paragon Vamos a ir con Crunch, por fin me dejaron pillarlo Vamos a ver quien se va con quien Bien, vamos a hacer un pequeño repaso de las habilidades, que ya lo deben saber Cuadrado, inflige de daño físico y un valor de... Me esquipaja leerlo, leerlo ustedes, ahí está la habilidad Las van a ver durante el combate Es bacán Crunch, pues me gusta, estéticamente Puta la weá, me tocó contra una gadget Esta es la weá que no quería Ay, esta es la weá que no quería, que me tocara contra una... Contra un tirador, contra un lanzador Vale, vamos a jugar tranquilos Sin apurarnos A ver que nuestra compañera Este va a hacer su trabajo de seguida Esa es la weá que no quería, weón, porque siempre me tienen que tocar contra esos personajes así No me toque contra un weón, cuerpo, cuerpo No! No me puede detener... Mira ya Dejame ver No le Como el sitio de Narvax va a matar un hijo no No, me estáis weando Me estáis weando Conche tu madre, weón What the fuck Oh, que me da rabia, weón Con la conche tu madre Pon un puto sentinela Entonces, weón Cuanto ansia no la puse sentinela, weón Oh, que rabia Que el caimera ahí, weón, sin ir a ayudarme Ok, mira, vamos, que mira, vamos, que mira No, no, no Bien, weón bien Ay, ya weón No, por lo menos le hicieron bien ahí Oh Oh No, 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 no El buen ya tiene ulti No me gusta que me toque un tronazo ahora No conservaré nada El primero es culiao Puta madre weon Conche tu madre que estoy jugando mal weon La torre de alivio está bajo ataque No tengo ni la ulti No es que si va que no No te gusta ni la ulti No es que la fuerza me jugó No me gusta ni la fuerza No se por que No se por que Se lo puedo dar por seguro Y ponen los tres centinelas al medio Mera Mera Estoy esperando, Caimera Caimera La puta madre, güey ¿Y yo qué? Estoy igual a otra vez ¡Conche de tu madre, güey! Puta, ¿por qué me toca control tirado? ¿Con un lanzador? ¿Con che tu madre? Pues bienvenido, güey o nada Yo comí de lado llamándote Ah, ¿qué puedo cagar? Ah, ¿qué puedo cagar? Bien Buena jugada ahí Me voy a armar esta Pum, pum Vamos Y la siguiente que me voy a armar va a ser La de velocidad de ataque Necesitamos centimeras porque yo soy muy buen de no ponerme Pero es que esos se ponen a junglear Hay dos jungleando Y ninguno me viene a ayudar, güey Hay dos jungles y ninguno me viene a ayudar Te voy a tener que calar y está por ahí No ¿Qué están haciendo, güeyon? ¿Van a dejar morir una torre? No 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 sé si yo soy malo No 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 Cae torre, cae torre, cae torre bien No 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Oh! ¡Ah, mierda! ¡Ah, mierda! ¡Ah! 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 No lo vi, bueno... Aquí tiene el otro... El otro... ¡Talm! ¡Vamos! ¡Fuera velocidad! ¡No, bueno! ¿En serio me han matado a los tres? ¡Muchetumadre! Vamos igual, es en muerte... Nunca necesitamos hacer el próximo Dejan las líneas muy tiradas Y se ponen todo a junglear Y se nos va la chucha el planto Entonces así no funciona la huevo La voy para allá yo No voy a caer en mi línea nomás No voy a hacer que la deje tirada Y vengo un huevón y la baje en el tiro Que mero que le voy a poder estar atento acá conmigo No voy a caer en mi línea Páralo, 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 páralo En serio no me acostumbro a este mono culiado Pero... Entonces me voy a tener que poner a jungler nueve porque... Estoy viendo que esa es la única forma que voy a tener para subir este nivel. Ah esta primera jungler se le hizo balls al toque. Yo creo que este weon me lo voy a tener que empezar al vez de hacer de daño me va a tener que hacer tanque weon. Porque me lo bajan muy luego. Bueno como en todo, retírate retírate, no puedes fallar estoy muy lejos. Me voy a retirar. Voy a comprar cartas. Voy a comprarme esta carta que da maná. Esta. Me va a venir bastante bien. Voy a probar el weon. Vale estoy grabando con la capturadora así que... Este video se está grabando el día martes. Y se va a subir alrededor del día jueves. Porque lo que se demora es renderizarlo y como es más calidad. Se va a demorar más en subir. Yo creo que yo tengo una... Una velocidad de navegación pero déjame. Que mierda. Que mierda. Que mierda. que era mío era mío no vamos a ver no, vamos a ver vamos a ver el enemigo Bueno. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Retirada, retirada. Vamos a la mierda. No, te moriste ya. No, necesito... Ay, me duele. No pasa bien, y supongo que no pasa bien. Me caí por la escalera. Y me pegué en el orto. Entonces... Duele. Duele mucho. Y cuando me siento y cuando me paro es un dolor terriblemente agudo. Bien, la carta que me acabo de poner me va a hacer spamear habilidades como si no hubiera un mañana. Ya que aparte de la ulti que me reduce el costo, el cooldown de la habilidad. Esta me lo reduce más aún. Entonces voy a... A spamear habilidades como condenado. Entonces, cada tercera habilidad que yo tire va a ser una habilidad potencial. Si venga. Y salga. Si venga a la caja. Y ahí viene a Calari Me viene siguiendo Se perdió, se perdió No, no me partigan Yo creo que voy a ir a fermear un poquito Porque necesito juntar los 3 puntos No puedo hacer nada yo, así que me voy a retirar No puedo hacer nada yo, así que me voy a retirar Ahora la torre se destruyó, la torre de alivio se destruyó. Se puede spammear habilidades, este emocionaje me lo voy a mainar, así como empecé a hacer main de Chimera y de Faye. Con ellos sé jugar con Quang, tampoco, yo juego con 4 personajes, me especialicé. Ah, se rindió, vale. Vamos a dejarlo hasta acá, no más porque la verdad es que estoy cansado. Jugué mal, pero ahí está, Crunch, ganamos. O sea, Crunch es bueno, yo no sé jugar con Crunch. Entonces, ahora como estoy... ¿Cero, cero, cero? ¿En serio? Ah, no, cero, seis. Ah, bueno. Como yo no sé jugar bien con Crunch, me fue mal. Pero cuando aprenda, obviamente me va a ir mejor, se supone, ¿no? Así que funcionan las cosas. Entonces, uf, son las... Eh, solo, ¿cómo se metió? Eh... Eh... O sea, me fue mal, ¿vale? Me fue mal porque no sé jugar con el personaje. Pero en cuanto aprenda, obviamente me va a ir mejor. Son las dos y media, así que lo vamos a dejar hasta acá. Espero que les haya gustado. Un like, comente, comparte, suscribanse. Nos vemos. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.